Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Sofi, para quienes no me conocen, y hoy les traigo un nuevo video sobre la voz argentina una vez más. En realidad, sobre uno de los finalistas que fue parte del equipo de Lali, que seguramente se acuerden de él, porque fue un participante muy querido en su momento, muy favorito, y hoy en día está envuelto en una polémica. Así que yo tenía muchas ganas de venir acá para contarles todo, como lo hago siempre, así que ojalá que disfruten mucho este video. Bienvenidos, tal vez, a todas las personas que estuvieron mirando y estuvieron ahí muy atentos a todos mis videos sobre la voz argentina hace un tiempo. ¡Qué buenos recuerdos, gente! ¡Qué buenos recuerdos! Y qué ganas de que vuelva a la voz argentina 2022. Para quienes no saben, yo fui a ver a Mau y Ricky a el Teatro Gran Rex. Fue Lali ese día y estuvieron ahí confirmando de que va a haber la voz argentina 2022. Sí, ya estoy perdida con el tiempo. Así que, obviamente, que vamos a estar acá en este canal charlando una vez más sobre todo eso. Si quieren ver ese vlog mío de cuando fui al teatro, se los voy a dejar por acá arriba. Pero vamos a empezar con el tema de hoy. Les voy a dejar, obviamente, una foto de Nico Almedo para las personas por ahí que no lo conocen. Nico Almedo tiene hoy en día más de 256.000 seguidores en Instagram. Así que realmente, más allá de que no ganó la voz argentina, hoy en día le está yendo muy bien en su carrera. Y no solo él, sino más participantes de la voz. Están haciendo sus propios shows. O no solo sus propios shows, sino también hay muchos espectáculos en el país ya directamente o festivales. En los cuales ya los llaman a ellos como cantantes. Así que están recorriendo el país muchos de ellos. No solo él, sino muchos más. También a Nico lo vimos con Marcos Olagibet. También vimos a Luz Gaji, que fue la segunda que salió en el programa. Luego también Esperanza Careri. Bueno, un montón de los participantes de la voz argentina están haciendo shows por el país. Cuéntenme si fueron algunos. Pero bueno, Nico, acá tenemos que en su biografía dice la voz argentina 2021. Tim Lally oficial. Bueno, ahora vamos a ver por qué fue polémica. Se estuvo hablando un montón más que era en Twitter. Si están en Twitter seguramente lo vieron. Y por ahí no entendieron bien a qué iba toda esta polémica. Esta polémica se generó porque estuvo rondando un video que la candidata a diputada, Cintia Jotón, lo había subido a sus propias redes sociales. No sé si todavía sigue estando en sus redes sociales, pero bueno, eso es totalmente anecdótico. Lo importante es el video ese que se grabó, que se los voy a dejar ahora en un cachito. Pero lo importante es que es un video que muestra que Nico Olmedo la estaría bancando a ella. En el caso de que votara en Provincia de Buenos Aires, si no me equivoco, es donde ella se está presentando. Cintia Jotón, voy a leer acá que tengo su biografía que ella misma puso en Instagram, que es una manera también de ella como ella se describe, ¿no? Que me parece interesante. Puso mamá cristiana, economista y diplomática fundadora de Valores para mi país, que ese es el partido político por el cual ella se está presentando. Candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Claro, y a Nico le preguntan si votarías en la provincia de Buenos Aires. ¿A quién votarías? Y ahí él dice a Cintia Jotón, les dejo el video. Nico, si tuvieras que votar en Provincia de Buenos Aires, ¿a quién votás? Y a ver a quién votar. ¡Eso lo voy a votar! ¡Eso lo voy a votar! ¡Eso lo voy a votar! Este video generó un montón de polémica. No porque él esté bancando a alguien, a un partido político o a una política en este caso. Porque eso lo hacen un montón de personas, seguramente eso se pague, la verdad es que yo no lo sé. Pero se generó mucha polémica porque esta candidata es muy polémica y fue muy polémica durante estos últimos días. Probablemente no conozcan quién es Cintia Jotón, pero se hizo bastante viral estos días. Primero porque en Infobae hacen una serie de entrevistas y en una de ellas hacen preguntas a los candidatos para ver cuánto saben ellos de el lugar donde se están presentando. En este caso ellos se están presentando por Provincia de Buenos Aires, entonces es interesante saber, a ver si saben algunas cosas de la provincia. Bueno, y diferentes cosas para ver si conocen la provincia o no. Bueno, a Cintia le preguntaron cuánto salía un colectivo en AMBA y dijo 80 centavos. Que esto yo lo hablaba hoy en Instagram, que me parece de una persona que está totalmente fuera de la sociedad. O sea, no puedo creer cómo. ¿Podés creer que un colectivo salga 80 centavos? El colectivo salía 80 centavos hace más de 10 años probablemente. Hoy en día está a 18 pesos. Entonces era el boleto mínimo, si no me equivoco, lo que preguntaban. Bueno, eso por eso se hizo viral. Les voy a dejar el video. Y luego también, que esto me parece muchísimo más importante que esto que es bastante también anecdótico, el tema de cuánto vale el colectivo. Igual, bueno, me parece que para una persona que va como candidata a diputada, creo que tenés que saber eso, ¿no? Porque eso me parece que también mide cómo vive la gente, cuánta plata gastamos en nuestro día habitual. Pero bueno, luego la candidata Cintia Jotón hizo un comentario transudiante sobre la actriz Florencia de la B. Esto sí fue mucho más polémico porque sí hubo un montón de gente que se puso en contra de ella por estos dichos, ¿no? Yo no soy igual que Florencia de la B, aunque ella quiera decirlo y muchos la defiendan. No soy igual, dijo la representante de Valores para mi país. En una entrevista, Jotón dijo estar de acuerdo con que cada uno decida cuál es su identidad. El tema es hasta dónde llega la ley de identidad de género. Afirmó todo esto, obviamente, un partido que se llama Valores para mi país y que es cristiana va a estar totalmente en contra de las leyes relacionadas a género y a educación sexual integral, etc. Yo no soy igual que Florencia de la B, aunque ella quería decirlo y muchos la defienden. No soy igual y no quiero que ella esté defendiendo la causa de las mujeres desde un lugar de mujer porque eso me corresponde a mí. Sostuvo la candidata. Obviamente esto es visto como un comentario súper transudiante en contra encima a Flor de la B, que siempre se la agarran contra ella. Y, o sea, leyendo esto también me hace pensar que obvio que no son iguales. Obvio que no son iguales. Creo que Flor de la B no quiere ser igual a vos, justamente. Flor de la B a todo esto le contesto. Les dejó un cachito porque habló un montón en un programa. Así que, bueno, les dejo lo que contesto. Bueno, primero agradecer tus palabras. La verdad que desde ayer o desde que surgieron estas declaraciones, bueno, se comunicó muchísima gente conmigo. Hablándome del tema, diciendo, ¿qué pasó? Y la verdad que ayer me fui a mi casa, cociné, hice la tarea con mis hijos. Pensé muchísimo. Y no tengo ganas de contestarle. Porque te juro que de verdad no me importa lo que dice. Muy bien. No me importa, no me importa lo que dice. Lo único que sí me pasa y que pienso, justo en este tiempo, hace poco fue mi aniversario de casada, que fueron diferentes etapas. Y yo se lo quiero contar a la gente. Eso sí me gustaría compartir para que sepan quizás de lo que hablamos o lo que nos tocó o lo que particularmente a mí me tocó transitar, que hoy lo comparto con felicidad, pero que en ese momento uno aprendía a vivir con ciertas limitaciones en una sociedad donde constantemente nos marcaban. Así que, bueno, como les decía, esto se hizo en, o sea, el video este importante de Nico Almedo con esta candidata se hizo ahí en marco de un evento que estaba sucediendo, ¿no? Esto, como yo les decía al principio, yo no sé cómo se manejan estas cosas porque sinceramente nunca me lo han propuesto, nunca supe de nadie que se lo propusieron, entonces no sé bien cómo es, pero imagino que tan cerca de las votaciones estas cosas se pagan, ¿no? Porque obviamente Nico Almedo es una persona que no es súper hiperfamosa, pero actualmente tiene un montón de seguidores, un montón de gente joven, que también justamente la juventud es una parte de la sociedad que los candidatos tienen muchas ganas de conquistar. Entonces, de alguna manera que Nico Almedo diga, yo votaría a Cintia Jotón, bueno, es una manera, ¿no?, de hacer política, obviamente, y no sé, pero creo que eso se pagaría, ¿no? Entonces, bueno, un montón de gente no le cayó bien, no solo por eso, por el pago, sino porque, bueno, por es que esta persona no es bastante polémica, la candidata. Creo que él está en todo su derecho igual de decir a quién va a votar y bancar a quien quiera. El tema también es que, más allá de que Cintia fue muy polémica con sus dichos estos días, también después Nico retrocedió. O sea, no es que la bancó y dijo, sí, yo la banco y la votaría, sino que retrocedió e hizo un descargo mediante sus redes sociales, mediante Instagram, en sus historias, y puso, no tengo nada en contra de Cintia Jotón, que creo que no, porque hiciste ese video, no sé odiar a la gente ni tampoco busco promover el odio hacia otras personas, pero no voy a negar que me sentí usado y manipulado. Así que, según lo que él dice en este comunicado, lo que él estaría diciendo es que tal vez le dijeron que ese video no lo iban a publicar, o tal vez le mintieron sobre quién era la candidata y él no la conocía. De alguna manera lo usaron y lo manipularon. En el video se lo ve a él muy feliz, pero bueno, no sabemos el detrás de escena, ¿no? Vemos un video de 30 segundos. Nunca se me pidió autorización para usar mi imagen junto a ella y el contexto que se dio fue todo un poco raro y bastante planeado. Claro, esto te pueden decir, ay, le quiero mandar un saludito a alguien, te puedo grabar, o che, quiero grabar este videíto, te puedo grabar, vos decí que la votarías a ella. Y tal vez en la inexperiencia de él en los medios, claro, después ese video lo van a usar y ese video va a tener mucho volumen, o sea, lo va a ver mucha gente, ¿no? Y va a tener un montón de consecuencias que tal vez ni él sabe, ¿no? Que hoy en día hay tanta gente que lo ve. Entonces, bueno, tal vez pensó que iba a ser algo privado, ¿no? Y bueno, después se subió a las historias, o sea, se subió a las redes sociales de esta candidata, ¿no? Haciendo política, con el mensaje de Nico. Como dije, no quiero generar más de lo que ya hay, pero no voy a privarme de escribir y expresar lo que siento. Y esto está hablando él porque se habló un montón en Twitter, lo desfenestraron, perdió un montón de seguidores, decían que Lali lo había dejado de seguir, pero Lali no lo dejó de seguir. Recordemos que él no solo estaba en el equipo de Lali, sino que se hicieron casi amigos. O sea, se habló desde que tenían una relación, se habló que, bueno, hacían vivos juntos, Lali lo invitaba a hacer vivos a él, él hacía vivos con Lali, entonces, bueno, nada. Siempre fui un tipo que nunca supo cómo manejarse con el bardo y todavía no sé cómo hacerlo. O una vez más lo de la inexperiencia, que acá es parecido a lo que decía la China Suárez, ¿no? Pero bueno, mi inexperiencia, me pasó factura, nunca fue mi fin lastimar a la gente, así que mil disculpas. Y ahora estos días no estuvo diciendo nada más, así que dejó el tema ahí. Imagino que no la debe estar pasando bien, porque obviamente es una persona que no está acostumbrada al escándalo y había mucha gente hablando en Twitter sobre este tema. Así que, bueno, me parece que es una manera para él, ¿no?, de aprender ya la relevancia que él tiene y la importancia de su mensaje, ¿no? Y tal vez de pensar para la próxima mucho más y de preguntar bien para qué van a usar el video que te están grabando y que ya tu cara no es como la de cualquier persona. Sos Nico Almedo, ex participante de La Voz, que fue parte del equipo de Lali, que Lali mandó a todo su fandom a votarlo a él y que Lali también, creo que también algo que me faltó decir que me parece importante, es que Lali tiene una visión, ¿no?, de la vida y se la nota y se sabe de ella, que tiene una visión como de género y una visión mucho más abierta sobre todo este tema, que es totalmente contraria a lo que esta diputada busca, ¿no?, los valores y todo esto del cristianismo, que es bastante en contra, no sé si en contra, pero bastante diferente y están como en veredas opuestas a lo que piensa Lali, que Lali es amiga de Nico, ¿no? Entonces, bueno, ahí se empezó a armar bardo y también sabemos que las seguidoras de Lali son fervientes seguidoras de Lali, así que salieron a matarlo a Nico. No sé si a matarlo a Nico, pero enojadas no con Nico por haber hecho esta entrevista. Así que, bueno, hasta acá el video. Ojalá que les haya gustado mucho y los veo en el siguiente video. Bye. Gracias.